Hola, soy Juan Antonio Gómez y soy responsable del área veterinaria de la cooperativa de Monte Maíz. Bueno, trabajar en la cooperativa es como trabajar en una gran familia, estar en contacto con los productores, que bueno, con todos tenemos una muy buena relación y lo que se busca es tratar de dar una atención personalizada a cada uno y cubrir sus necesidades, estar presente en cada caso particular. Bueno, mis días arrancan a las 7 y media en la cooperativa, en la veterinaria, cuando pasan todos los productores atendiéndolos ahí, y bueno, a la tarde trato de salir un poco al campo, dar una vuelta, solucionarles si tienen algún inconveniente en el campo, alcanzarles los productos que necesiten, alimentos, productos veterinarios. En mi caso particular, cuando arranqué a estudiar, estuve siempre en contacto con la cooperativa, con la veterinaria, con Sebastián, que me dio una mano, y bueno, después cuando tuve la posibilidad de entrar a trabajar en la cooperativa, fue muy lindo, porque bueno, fue como trabajar en un área que ya los conocía a todos, con los productores también, tengo un trato muy personal con todos. Yo soy el más joven de la cooperativa, pero bueno, me han recibido muy bien, todos me han tratado muy bien ahí en la cooperativa, y bueno, es como que siento el sentido de pertenencia que sienten ellos, me van contagiando eso hacia mí, y bueno, lo que estamos buscando con el grupo de jóvenes que integramos bien a la cooperativa es transmitirle eso a otros chicos para acercarlos también a la cooperativa y que todos sientan un sentido de pertenencia a la cooperativa, ya que está presente en todo lo que necesiten. Me parece que la cooperativa tiene mucho todavía por crecer, e involucrando gente joven, puede que le dé fuerza a eso, en conjunto con la gente más grande que tiene la experiencia necesaria, creo que puede progresar mucho la cooperativa. ¡Suscríbete al canal!